Buenos días infames amigoides, hoy vuelvo a ir con el tiempo pegado al culo y no me voy a poder currar la entradilla pero al igual que George Lucas suple su carencia artística y de dirección con una plétora de cromas, efectos especiales y personajes odiosos en 3D, pues hago lo propio y me he marcado un despliegue tecnológico, a 3 cámaras, que lo flipas ¿Qué? ¿Qué? ¡Molo mogollón! Ahora, lo que no tengo ni para joder idea es de a qué cámara tengo que mirar Vamos al lío, que si no me aturullo y no avanzamos Y ahora que lo pienso, con tanto tiro de cámara, lo que yo no sé por dónde va a entrar ahora el cartelito Estado actual del cómic Digital versus tradicional O sea Vamos, que nos vamos, acompañadme Como se suele decir, me alegro de que me hagas esa pregunta Yo soy de los que piensan que en España no se vende poco comer Creo que las ventas, sin tener delante un informe de ventas, salvo informes un poco indirectos de plataformas Como la de TVOSFERA, que es una plataforma que os recomiendo que visitéis porque tiene un montón de información sobre cómic Y estudios y listados de cómics y colecciones y series de toda la historia del cómic Pues, aparte de eso, no tenemos unas cifras que nos digan ¿Se vende tanto o cuánto cómic? Suelen ser cifras aproximadas, lo que sí También es que es difícil conseguir unas cifras esas El problema es que no se vende cómic español Se vende muy poco cómic español Salvo 4, 5, 6 grandes autores Que sí que venden muy bien Y que tampoco se acercan a las cifras de ventas de cómics que vienen de fuera Entonces, el problema ya no es que no se venda cómic en España Porque los últimos mangas de éxito Venden cifras bastante respetables Para ser España un país en el que se lee poco Y un país en el que buena parte de él está bastante vacío Si comparamos el número de habitantes de España con otros países del entorno Como Francia, Inglaterra, Alemania Somos pocos habitantes Y encima tenemos regiones muy vaciadas Aún así, se vende bastante cómic Pero, ¿cuál es el problema? Repito, el problema es que se vende poco cómic español Hay un estudio que dice que más del 80% de las ventas anuales de cómic en España Es de cómic extranjero o de reediciones de material español muy antiguo Cómics de nueva creación para España Representa poco más del 15% de las ventas Eso es lo que hay que atajar Hay que atajar esa desigualdad No puede ser que el 85% sea material de fuera O reediciones de autores que haya fallecido Está muy bien que haya de todo Pero la desigualdad que hay entre cómic extranjero Y cómic hecho para España actualmente Es demasiado grande Eso no se puede permitir Yo oigo en foros, en charlas, en debates Que dicen Lo que hay que hacer es aumentar el pastel Para que todos podamos ganar más dinero Es una cosa que a priori suena muy bien Pero es engañosa Si aumentamos el pastel, ¿qué pasa? Si aumentar ese pastel significa que se van a vender más Batman Más Spiderman, más manga Pues está bien Pero en que nos beneficia eso a los autores Que somos la parte de la cadena El eslabón de la cadena Está precarizado El único que obtiene unos ingresos por su trabajo Que podríamos llamar ridículos Estoy hablando del sector editorial del cómic español Pues esa desigualdad hay que corregirla Para que lo que cobra cada dibujante pueda ser mayor Cuando digo dibujante, perdonadme Pero me estoy refiriendo a autores de cómica en general Guionistas, coloristas Hay que aumentar las ventas, sí Pero las ventas de cómic español ¿Cuánto tendría que aumentar las ventas de cómic español? Para que con el actual porcentaje Que cobran los autores Y para que con el actual porcentaje De diferencia entre el material extranjero y el material español ¿Cuánto tendrían que aumentar las ventas de cómic español? Para que los autores ganasen algo decente ¿Un mil por cien? O sea, si hacemos cuenta La solución no pasa por simplemente aumentar el pastel Sino cómo aumentamos ese pastel ¿De qué va a estar hecho ese pastel? ¿Va a seguir estando hecho en un 85% de cómic extranjero? Entonces apaga y vámonos Esa es la clave para mí Hay que aumentar las ventas, sí Pero hay que aumentar las ventas de cómic español ¿Cómo se consigue eso? Ahí está el debate Lo que pasa es que ahora el cómic compite con el PlayStation TikTok, Instagram Que son cosas que tenemos a mano La lectura sigue siendo una cosa muy personal Muy de calmarte Tener tu espacio Tener tu momento para ti Y entonces competimos contra eso Sí, los precios han subido mucho Pero yo lo personal, desde afuera les digo Yo veo en España se venden mucho de superhéroes Y sin embargo las cosas que deciden publicar los editoriales Siempre van por otro lado ¿No? De la guerra civil o qué sé yo O sea, entonces yo a veces pienso Pero si en España se venden superhéroes ¿Por qué no darle un poco de espacio a superhéroes y manga? Manga sobre todo ¿Por qué no les dan más espacio a esos autores que están haciendo cosas? Planeta Manga está haciendo un intento Pero hasta donde sé Por la cantidad de dinero que pagan por página Pues más pagan en Perú por una página O al menos a mí me pago mucho más por hacer conmigo aquí Que lo que paga Planeta Manga allá Sin embargo es una opción Por donde se puede empezar Por eso hablaba Otra vez vuelvo a lo mismo ¿En qué etapa te agarra este momento? O sea, si tú no has publicado en ningún lado Y quieres mostrarte Pues es perfecto Planeta Manga Para que aparezcas, te conozcan Estés, existas Yo no hubiera llegado a Javi y Marquina Si no hubiera trabajado con Santi No hubiera llegado a Cascaborra Si antes con Santi no hubiéramos hecho el universo para nuevo editorial Lo de No hubiera ocurrido Si es que primero no hubiéramos hecho lo de Canadá Yo no hubiera tomado un cómic Para un chico boliviano que vive en Estados Unidos Que quería hacer cosas con mitología andina Si es que no hubiera hecho Cascaborra Si yo no hubiera publicado en mis redes Los avances que iba haciendo Cada cosa ha ayudado a la anterior Entonces Pero a mí me parece que es como el teatro El cine no hizo desaparecer al teatro Y la tele no hizo desaparecer al cine El cine perjudicó Pero siguieron existiendo Y hay gente que se gana la vida con el teatro Y hay gente que incluso que tiene el teatro Y gana mucho dinero con los teatros Yo pienso que en el cómic pasa lo mismo Que hay otras maneras de ocio o de cultura El cómic se ha quedado como para frikis Igual que el teatro No se ofende a nadie Pero es verdad Comparado el teatro con Netflix Pues es para frikis Siempre van a salir nuevas remesas Como tú dices Pero es un porcentaje mínimo Si te fijas lo que más se vende ahora es el merchandising Si tú entras en una tienda de cómics Vas a ver cómics Pero levantas la vista Y sí Oye no me he puesto la camiseta de Oño Nampi Si te fijas tiran más por el merchandising Tú puedes ver un montón de gente con camisetas de Marvel De cosas manga Pero del cómic en sí Bueno a ver El cine a lo mejor hace que si te ha gustado la última película de Superman O de Thor o de Batman o lo que sea Pues habrá gente que se interesa Pues voy a leer el cómic Pero no va a ser un porcentaje tan amplio Van a tirar más por la camiseta y el muñequito que por el cómic en sí El cómic es verdad Está vendiendo menos ¿Por qué? Porque hay más ofertas Hay muchísimas otras cosas O sea no es lo mismo el cómic en los años 80 Que solo teníamos eso Y cuatro películas con unos efectos especiales muy cutres A lo que hay hoy en videojuegos En películas En yo qué sé Y todo en tu casa O sea si es que lo tienes todo aquí prácticamente sin salir Tú te descargas el videojuego Y no tienes que ir a una tienda física a comprarla Te pones Pagas los canales de televisión De Netflix o de Disney Y lo tienes en casa Y no tienes que ir a comprarlo Entonces es difícil que el cómic hoy en día compita con eso Pero bueno sigue ahí resistiendo Quedan reductos Quedan gente Y por supuesto los mayores Pues siguen quedando ahí comprando cosas Porque nos resistimos Yo sigo comprando un montón de TV al mes Es que es normal Pero por ejemplo el otro día leí un artículo del país Que decía que nunca antes había publicado Tanto cómic en España Producto nacional autóctono Producto de extranjero traducido Lo que tú quieras Pero nunca ha habido como hay ahora Al final hay que ofertar más Que puede que la patrulla X en los 80 en España Vendiera mucho más que los X-Men hoy en día Pues sí Pero claro Es que están los X-Men La otra, la otra, la otra, la otra No puede hacer que todos los niños compren 18 colecciones Pero es que te vas a mirar lo que tiene Panini al mes Es normal que venda poco Spiderman O es normal que venda Porque es que hay Si miras Yo que sé Puede haber 70 o 80 cosas distintas en un solo mes Solo de superhéroes Mira yo te he comentado que yo no era lector de cómic Cuando empecé en los cómics Entonces he sido una persona que ha entrado tarde a leer cómics Claro leo cómics Tengo todos estudiando cómics Y me encanta dedicar un rato a leerlo O sea que me tengo que desestudiar O sea te voy a decir No estás estudiando Estás leyendo Entonces ¿Qué me pasaba a mí? Cuando me metía a una librería de cómics especializada Me encantaba Decía wow que pasaba Pero decía Voy a leer algo de Spiderman Cogía Sacaba una grapa ¿Qué es esto? ¿Dónde están? Que uff No es que parece que tienes que leerte el no sé qué Vale Voy a probar Batman y Superman Mira Batman y Superman Juego Es que está en tierra no sé qué Tienes que leer no sé cuántos Entonces vienen de no sé dónde Eso Yo creo que a la gente la deja del cómic Es una percepción personal De un no experto para nada En ese tipo de cosas Yo creo que si a la gente Le das un tomito autoconclusivo O una historia buena Como quien coge una peli Se lo cogen Se lo ve y les encanta Lo guardan en la librería Y lo disfrutan Pero a alguien como yo No le vas a decir No mira Es que te coges esta grapa de aquí Y ahora tienes que Esto viene de no sé dónde Y va a no sé cuál Y tal Y pues no tengo tiempo Y es muy continuo Y que se cruzan una serie Con las dos de este Estás leyendo Hulk Y tienes que leerte también Thor Porque es que salían en el de Thor Porque iban a no sé qué planeta Y o sea Que a la gente le gustará Habrá mucha gente a la que eso le guste Pero yo creo que para que Acceda a gente Que no está dentro del mundo del cómic Los tomos autoconclusivos Con una historia buena de Hulk Con una historia buena de Superman O de quien sea Con un principio y un final Eso es lo que Va a hacer que la gente lo compre Y lo otro Lo digital Me parece que es un suplemento O sea un complemento Las dos cosas pueden funcionar La grapa es lo que yo creo Que me va a terminar Creer Un libro Un libro te puede valer 20 euros Un libro Una novela Un libro de Stephen King Tú lo comprarías Por 3 euros a la semana En capitulitos pequeños Para luego tener que juntarlo Para poder leer de la historia A mi criterio es lo mismo Pero yo te digo que yo No soy un experto en esto Porque ni siquiera he sido cliente De tienda de cómics De toda la vida Espero Porque Espero que sea el mañana Porque significará Que habrá ventas Habrá más lectores Habrá Igual Acaba funcionando Y todos podemos vivir De este negocio Pero Creo que el cómic Tiene mucho fetichismo Tengo dos librerías llenas De cómic Y a veces me pongo delante Y Oh Qué bonito que es todo esto Y los lomos Y el papel Y mi hijo Pues está ahora igual Tiene 12 años Y viene Y abre el cómic Y mete la nariz Y dice Este de Astiberi huele muy bien Pero este El digital es fantástico Se pueden hacer Miras de cosas Pero yo sigo prefiriendo El papel Yo soy escéptico Porque la gente Se ha acostumbrado A que todo es gratis En internet Entonces Vas a Instagram Y tienes las stories Tienes los carruseles De cómic Que puedes estar leyendo Y la gente Está ofreciendo Gratis un montón de producto Para luego En el futuro Quizá Poder publicar en papel Entonces No sé si habrá público suficiente Como para que La gente vaya directamente Al digital Y paguen por el digital La pregunta es complicada Porque No sé si te he contactado Fertivamente Ya que yo soy Super fan de papel Yo tengo Una biblioteca enorme digital Pero a mí me sirve Para saber Que es lo que me gusta Y luego comprármelo en papel Yo creo que esto Puede llegar a ser Como el simil A un reloj ¿No? El primer reloj Era de borreitas Y de estas cosas Mecánicos Y luego vinieron los digitales Pero porque vengan los digitales No se han dejado de fabricar Ni de usar El reloj que es mecánico Porque siempre va a haber gente Que le guste el papel Le guste pasar la página Acercarse más o menos Sí Que una tablet Al final es lo mismo ¿No? Si lo ven en una tablet Pues amplía Está cerca No sé qué Pero no es lo mismo No, o sea Por lo menos para mí Por eso estoy diciendo Que creo que no puedo Ser objetivo Con esta pregunta La lógica ¿Qué me dice? La lógica me dice Que tristemente sí Que al final El formato digital Acabará proponiéndose En mayoría Con el formato físico Por papel La gente que va a mezcina De un rango de edad Ya madurito Por así decirlo Entre 30 y 45 años Que son también la gente Que más colecciona Te veo en papel Evidentemente Entonces pues quizás Si se quiere al final Como algo para coleccionista También te digo Cada vez más tiendas De cómic Y que les va bien O sea que un negocio Creo que es relativamente rentable ¿No? Estar en una tienda de cómic Supongo Porque cada vez es nada Yo creo que seguirán conviviendo Es parecido a lo que pasa No tanto como los vinilos Y los CDs Sino más bien Como el libro Y el libro electrónico Pero entre el cómic en papel Y el cómic en digital El digital Vale Te cabe en una tablet Pero tienes que llevar la tablet A todos lados ¿Sabes? Y sin embargo el papel Tú te lo lees Y lo pones en la repisa Y ya te lo has comprado Y lo guardas Y no sé qué Pero la forma de leer Prácticamente es que Es el mismo tamaño Porque al final La tablet La tablet Si es más pequeña que el cómic Al final acabas haciendo zoom O sea No difieren tanto La revolución del cómic Si puede ser Porque abre Nuevas posibilidades narrativas Y expresivas Eso sí El cómic digital En mi opinión No va a suponer un retroceso A nivel creativo Ahora Corremos el riesgo De que el cómic digital Ocurra Pues como con estas otras Plataformas De otro tipo de Otro tipo de contenido Que sí que están suponiendo Para los trabajadores Más precariedad ¿No? Y se me ocurre por ejemplo Los rider ¿No? O Uber O todo este tipo de cosas Que realmente Están generando Muchísimo empleo Están generando Muchísima economía Y muchísimo dinero Pero los trabajadores Más abajo En la cadena Pues están Teniendo Francos problemas Para llegar a fin de mes ¿No? Y tienen que trabajar Muchísimo Hombre El sector del cómic español Ya está así Sin necesidad De ninguna revolución digital Me pregunto Si luego a nivel internacional Eso podría ocurrir también Se habla de que ciertas Plataformas De cómic Asiáticas Exigen un nivel De trabajo Muy muy duro Sin prometer tampoco Un beneficio económico Grande Revolución a nivel artístico Puede ser Revolución a nivel A nivel de los trabajadores Debería ser Porque en teoría Si tú Tu cómic Lo puedes vender A nivel internacional Tú solo Desde tu propia web O tu propia plataforma En teoría Eso te debería generar Unos grandísimos ingresos ¿No? Es lo mismo vender Tu cómic autopublicado En cualquier Pequeña feria De provincia Al tener la La posibilidad De venderlo Sin gasto alguno Porque no tienes que pagar Papel Ni tienes que pagar Imprenta Ni distribuidora Ni nada Poderlo vender Digitalmente al extranjero Todo eso Eso es una teoría Que bonita Y que debería Funcionar En lo que todos Pensábamos antes Pero nos hemos encontrado Con ciertos problemas Uno que es que La gente joven Cuando hablamos de cómic Le gusta más el papel De lo que podíamos esperar En España por lo menos Yo estoy viendo Cuando se venden mis series La de Buffalo Bill Por ejemplo En eventos de cómic Un montón de niños A comprarlos Y es el papel O sea que quizá A los niños Les gusta más el papel Cuando hablamos de cómic Más de lo que creemos Luego Un follo Es que La gente se está encontrando Que no le gusta pagar Por los contenidos Descargables En internet Aunque sea poco Fíjate que por ejemplo Una de las Plataformas de cómic Digital más importantes Del mundo Es Webtoon Cómics que en ella Se pueden leer Están en el formato Que tú has explicado Hace un momento De lectura en forma de scroll De arriba hacia abajo Pues esa plataforma Es la más conocida Y está generando Muchísimas visitas Hay cómics que tienen Millones de lecturas Pero no se oye Pero no se oye Que sus creadores Estén consiguiendo Unos beneficios Económicos Importantes Como para generar Dinero O un beneficio Importante Y eso es una inmensa mayoría ¿Para ahí quién está Consigiendo el beneficio Económico? Los gestores de la Plataforma O los creadores De la plataforma Es como Uber Es como Amazon Como todo eso Como la nueva Economía digital La economía Esta digital De las grandes Empresas digitales Lo que está Consigiendo Es unos beneficios Inmensos Pero para unos pocos No está cambiando Para mejor El modelo económico O el modelo laboral Entonces pues Esa esperanza Que teníamos antes Con el Combi digital Pues no la veo yo Muy clara A día de hoy El propio Marvel Tiene una línea Que se llama Unlimited Que es Ya está casi Como un webtroom ¿No? El webtroom La página webtroom Tiene 15 millones De inscritos O sea hay gente Que mientras a ti Y a mí No entendemos mucho Cómo leerlo ahí Nos genera Incomodidad Tal vez Para pasar Las páginas Hacia arriba Los chicos Los adolescentes Los niños Eso para ellos Está integrado No es una cuestión De rechazo Porque han vivido En eso Desde que nacieron Viven con eso Tal vez los dibujantes Necesitamos El cómic en físico Para poder revisarlo Y poder pirarnos Que se yo Tomar referencias Y además El libro O el cómic Físico Tiene una experiencia Distinta Cuando empiezas A leer Tienes toda una aventura Física por delante De varias páginas Y a medida que se va acabando Tiene cierto duelo Por decirlo de alguna manera Se va yendo Sabes que vas a terminar Sabes que Frodo volverá Y será De la Tierra Media Y el llanto de Sam De regreso a su pueblo Tú te vas a tener que despedir De Sam A la vez que se despide Frodo Porque ya se acaba La historia De más de mil páginas Que han leído Eso no hay En lo digital Pero es una experiencia Nuestra De nuestra generación Que no tienen por qué Sentirla Las nuevas generaciones Si no es en papel No leo cómic Y creo que mucha gente Le pasa lo mismo El problema que tiene Cómic en papel Es el sitio Como la vivienda Es lo más caro Que hay hoy en día Gastar metros cuadrados En eso ¿Cuánto estoy pagando De hipoteca cada mes? Para los TVOs A lo mejor habrá Tecnologías Que salgan luego Por ejemplo el Kindle Sí que lo encuentro Una buena alternativa A los libros Porque los libros Muchas veces Solamente los lees Una vez en la vida Y los tienes ahí Acumulando polvo y bichos Y un cómic Lo veo diferente Porque un cómic Sí que lo releo En cambio La digital no Para el cómic Todavía no lo existe Pero hay gente Que claro No habrá conocido otra cosa Y son dos mercados De canciones Yo creo que en principio Van a coexistir los dos Eso no va a ser Que la noche a la mañana Se acabó el papel No Otra cosa es que De aquí a 15 años Ya esté todo el mundo Estará acostumbrado A verlo en pantalla Que ya ni se moleste Incluso bueno Que de aquí a 15 años El problema de papel Es que ocupa espacio Y generalmente A no ser Que los padres de ahora Que creo que lo hicieron en cómic Y busquen a los niños El que coleccione en cómic En papel Me refiero Pues tiene muchas papeletas De que se vaya reduciendo el mercado Que dé al final Dentro de 15 o 20 años A cosas de coleccionismo Como los vinilos ahora Pero de momento Yo creo que va a consistir El problema que tiene lo digital Es que la gente Está muy acostumbrada A que lo digital es gratis Entonces Las editoriales El problema que se están encontrando Es que No pueden pasarse totalmente A lo digital Porque ven que no genera ingresos Es la educación Hace mucho Y aquí en España Estamos acostumbrados A lo digital Gratis Y yo no voy a pagar un dinero Por algo que Mi móvil no Se me puede borrar Y me desaparece Yo sé que en Estados Unidos O en Europa A lo mejor Pero porque está más concienciado Desde siempre Pues mire Yo eso es una de las pocas cosas De las que tengo una opinión Que la tengo La tengo formada Pero me puedo estar equivocando Porque todo esto Es especulación pura Pero yo creo Que lo que es el mercado Del cómic digital Lleva aquí Bastante tiempo ya Ya ocupa La cuota de mercado Que va a ocupar A lo largo del tiempo Ya ha encontrado su lugar Y es así No ha sido la revolución Que la gente desesperaba No sé si por suerte O por desgracia Y yo creo que El cómic en papel Va a seguir siendo El potente Porque yo creo Que cuando nosotros Compramos un TVO O compramos un libro Y lo ponemos en nuestra estantería Y luego miramos Nuestra estantería Lo que estamos construyendo Con esa estantería Es un poquito Quién somos Y es parte de tu identidad Un poco Y eso en digital No lo tienes Y al final Las personas somos muy así Compramos muy por impulso Compramos muy por crearnos Una idea de nosotros mismos Un estatus Mil cosas De la que al final No controlamos Ni la mitad Yo creo que el papel Por eso Va a estar ahí siempre Pero claro Las nuevas generaciones Ahí ya se me escapan Un poco De aquí a 20 30 años Como están las cosas Cuando tengo ni idea Pues yo por ejemplo Que trabajo mucho En cómic infantil Yo me siento Relativamente tranquilo Porque pienso que los padres Quieren que los chavales Empiecen evitando las pantallas Lo máximo posible Y la mejor forma de hacerlo Es tomar un álbum ilustrado Toma un cómic Toma... ¿No? Entonces yo creo que Esa protección evidente Y necesaria de los padres Porque los chavales No se lancen ahí Al mundo pantalla Desde que son... Desde que nacen Pues creo que puede hacer Que el amor por el papel Surca Y haya gente flipada luego Comprando libros Y mirando su estantería Ahora por ahí Bueno ¿Qué? ¿Os ha gustado el vídeo? Pues eso es bien Que para eso Estamos Al menos que la chavalería Se lo pase bien Ah Y no os olvidéis De que si realmente Os ha gustado este vídeo Podéis darle al like Suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Activar la campanita Para que os avise De la próxima estupidez Y ya que estamos Comentes O compartas Para que esta magnificencia Se propague Por Todo el universo No sé si me ha gustado mucho Esto de los planetos ¿No? No le pillo el punto Me pierdo tanto Que no sé Ni han de mirar Y el contrapicado ese No me ha gustado mucho No Que se me marca Toda la papada Y parezco un perro pachón Eso sí Al menos no es un picado Que entonces se me brilla el cartón Una cosa por otra Ea